Actualmente, URAO cuenta con 1.628 personas que son beneficiarias del programa Colombia Mayor. Si bien es un gran número, también es significativa la cifra de ciudadanos que están esperando recibir esta ayuda y se ven afectadas cuando algún adulto mayor que es beneficiario fallece y sus familiares no reportan su defunción. Que nosotros en este momento tenemos 1.114 personas en espera, o sea, bastantes, ya superamos las mil personas. ¿Qué pasa? Que si las personas fallecen y el familiar no reporta con un certificado, una copia de ese certificado de defunción, ese fallecimiento, pues ese cupo va a estar ahí ocupadito. Estos son los pocos cupos que se van viendo disponibles mientras está a la espera que desde el Gobierno Nacional asignen más beneficiarios. También es importante saber que en este momento se manejan unos poderes a terceros. Estos más que todo se utilizan para las personas que están o con difícil acceso, que URAO es uno de los municipios que tenemos con veredas demasiado distantes del casco urbano, y podrían utilizar este modo de cobro. Y también a las personas que están con dificultades de salud, problemas de movilidad o que ya están en situación de cama, también se da ese poder a terceros. Es importante también que la gente sepa que el programa como tal no tiene traslado del municipio. Recuerde, puede inscribirse, pero debe de tener paciencia de acuerdo a los requisitos y priorizados que se asignan a nivel nacional. Una decisión que no depende de una autoridad municipal. Contribuya con aquello que está a su alcance, como reportar a algún familiar que fallezca y se encontraba recibiendo esta ayuda para que ese cupo pueda asignarse a otra persona que lo requiera.